gracias a la gente que nos sigue nuestro canal de youtube como enlace guanajuato nos encontramos en el municipio de pueblo nuevo a la altura de lo que es el río lerma salida a valle de santiago en territorio nuevo poblano y es que déjeme comentarle que aproximadamente a las 12 con 30 minutos de este viernes viernes 8 de abril se reportó el hallazgo de una persona que se encontraba flotando sobre el río lerma por lo que se dio de inmediato aviso a las autoridades el personal que alcanzamos a apreciar en las imágenes de protección civil y bomberos pertenecen al municipio de irapuato dado el caso de que el municipio de pueblo nuevo no tiene cuerpo de abusos ni equipo de emergencias ni ambulancia el cuerpo será sacado para que posteriormente se haga cargo personal de la agencia de investigación criminal y el servicio médico forense de la ciudad de irapuato no olvides suscribirse a nuestro canal activar la campanita para que le lleguen las notificaciones